Hola, hola, bienvenidos nuevamente a Tu Bebé. Yo soy Minerva Borjas, tu amiga de Tu Bebé. Y hoy quiero comenzar contándoles algo que me hizo muy feliz. Resulta que no puedo decir quién me confesó que está embarazada. Ella es una de las personas que más adoro en mi vida. Y mi reacción fue muy cómica porque estábamos en un lugar público. Y ella me dice, adivina qué, con sus manitos aquí. Me dice, adivina qué, y yo, qué, te tengo una sorpresa. Y yo, qué, qué crees tú. Y yo, no sé, estás embarazada. Y he empezado a llorar. Yo soy un poco emocional, ya me conocen. Pero he empezado a llorar que la gente se me queda viendo como, ¿qué le pasa a esta mujer? Que le está llorando. Yo lloraba y le abrazaba y le decía, no puede ser, no lo puedo creer. Dos días después de que me lo confesó, se fue otra vez al país donde ella vive. Y yo quedé otra vez en un estado de llanto. Así que, bueno, la sensibilidad florece en nosotros cuando sabemos de una nueva vida. Si estás esperando un bebé y te acabas de enterar, mucho éxito y aquí estamos para ti. Bienvenidos a Tu Bebé. Estos son los temas que vamos a hablar hoy. Nuestra profesora de yoga, Cynthia Zak, nos enseña a utilizar el sonido para crear armonía y relajación. Compartimos una mañana con una familia y sus mellizos. Un especialista nos explica cuáles son los métodos anticonceptivos para cada etapa de la vida. No te vayas que ya volvemos con Tu Bebé. Bueno, ya estamos aquí nuevamente en Tu Bebé y tenemos un programa bellísimo. Entramos en la casa de una familia que tiene mellizos. Vamos a ver las dos caras de la moneda. Vamos a ver lo que es tener a dos bebés que lloren al mismo tiempo, que se enfermen al mismo tiempo, pero también lo bello que es. También vamos a estar hablando con un especialista en anticonceptivos. Yo sé que este es un programa de bebés, pero es muy importante que sepas de qué se trata. Pero quiero comenzar el programa con un tema que me fascina, el tema de la yoga. Y vamos a tener aquí con nosotros una criaturita hermosa, Abraham, que va a estar haciendo yoga con nosotros. Tenemos a su mamá, Esther. Bienvenida, Esther. Gracias. Y también está con nosotros nuestra maestra de yoga, Cynthia. Bienvenida, Cynthia. Gracias, gracias. Encantada de estar aquí. ¿Qué nos vas a mostrar hoy? Cuéntame. Vamos a hablar de yoga para mamás y bebés y de la importancia de los sonidos y la vibración. Qué bello. Bueno, muéstranos. Yo me voy a quedar aquí a un ladito. A ver. Bueno, primero que todo, mamás, ¿cómo están? Nos vamos a sentar. Vamos a invitar a Esther con Abraham que se sienten con nosotras. Cuando yo digo sentarse, mamis, en donde sea, no hace falta tener un yoga mat, ni un lugar con inciensos y un silencio total. En la vida cotidiana se sientan en un cojín, en un sillón, en la cama. Lo importante es tener nuevamente la espalda recta y vamos a empezar con un sonido. Esta es una campana tibetana, pero las mamás lo pueden hacer con cualquier campanita que tengan en la casa o cualquier instrumento que hace sonidos. Lo importante es escuchar. Vamos a empezar cantando el nombre del bebé para honrar a este bebé que está hoy con nosotros y para que ustedes en casa también lo puedan hacer con sus propios bebés. Vamos a cantarle a Abraham, 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 Abraham. Esto las invito a las mamás que lo hagan siempre que puedan, a la mañana, a la tarde o a la noche. El nombre que ustedes eligieron para su bebé tiene una importancia fundamental para su personalidad, para ese ser que está en este mundo. Y cantarle el nombre es a honrar a este bebé. Este bebé tiene un nombre muy bello. Y Esther, otra cosa que quiero compartir con ustedes es un poquito de yoga para que el bebé, cuando crezca, un bebé que se prepara para caminar, tenga coordinación, su cerebro esté pleno. Este es un ejercicio simple. Lo vamos a mostrar y Esther lo va a hacer con Abraham. Lo pueden hacer en casa en cualquier momento. Es un activador del cerebro del bebé. ¿Por qué? Porque trabaja con las dos partes del cerebro. Vamos a agarrar la mano izquierda o la mano derecha del bebé, el brazo, y la pierna opuesta. En este caso, el brazo derecho y la pierna izquierda. Vamos a hacer así. Knock, knock. Golpeamos en la puerta. ¡Qué bello! Vamos a abrir esta puerta y vamos a cantar. Y esto es importante, mamás. ¡Cántenle a su bebé! Sí, ¿verdad? Él quiere escuchar la voz. La voz de la mamá es fundamental para el bebé. Aunque la mamá piense que canta desafinado, que no tiene muy buena voz, es importante que le canten. Vamos a hacer esta canción simple, que la pueden anotar si quieren. Dice así. Estrellita, ¿dónde estás? Yoga me ayuda a dormir más. Estrellita, ¿dónde estás? Yoga me ayuda a dormir más. Siempre, mamás. Siempre. Hacemos las dos partes del cuerpo. Esto es muy importante porque ustedes saben que el cerebro tiene dos regiones o dos partes. Vamos a hacer entonces ahora la piernita derecha con el brazo o la mano izquierda. Otra vez golpeamos. ¿Hay alguien en esta casa, Bram? Vamos a abrir esta puerta. Estrellita, ¿dónde estás? Yoga me ayuda a dormir más. Estrellita, ¿dónde estás? ¿Te gusta? Muy bien. Este es un ejercicio muy simple, que lo pueden hacer en casa en cualquier momento. Y lo lindo de esto es que no solamente es para bebés. Abram tiene nueve meses. Lo pueden hacer desde que el bebé tiene sus primeras vacunas. Un bebé de tres meses en adelante es muy bueno. Por ejemplo, cuando le cambian el pañal, hacer este trabajo del brazo con la pierna opuesta. Otra cosa que es muy interesante para terminar o para cerrar este trabajo es, nos abrazamos, bebé, los dos bracitos de Abraham así, como si él mismo se abrazara, y decimos, ¡soy tan grande! ¡Muy bien! Otra vez cerramos los bracitos. Miren cómo el bebé naturalmente tiende a ponerse de pie. Esto va a fortalecer todo su tronco y sus piernas sobre todo. Vamos a abrir. ¡Soy tan grande! ¡Tres pechos! ¡Sí! Vamos a cerrar otra vez. Y podemos llevar los bracitos del bebé arriba. ¡Soy tan fuerte! ¡Abajo! ¡Muy bien! Y entonces podemos hacer un movimiento combinado que dice, ¡Soy tan grande y tan fuerte! ¡Tan grande y tan fuerte! ¡Muy bien! ¡Qué bello! Ven mamás cómo el bebé disfrutó este momento. Es una oportunidad muy importante y muy profunda para la conexión entre la mamá y el bebé. Y otra cosa, para postnatal, para las mamás que acaban de tener bebé, este ejercicio de la combinación, el estiramiento de la pierna con el brazo, es excelente para trabajar los abdominales, para fortalecer las caderas, para trabajar toda esta zona de las piernas y quedar en forma. Vamos a decirle namasté a Abraham. Namasté a Abraham. ¡Yes! Gracias mamá. Practiquen yoga en su casa. Ay, namasté, Cintia. Namasté, namasté. Namasté, Esther. Y namasté, Abraham. Cuéntame, ¿qué significa namasté? Namasté es una manera de saludar en sánscrito. Se usa mucho entre la gente que hace yoga, por supuesto. Y es, la luz en mí ve la luz en ti. ¡Qué bello! Entonces a los niñitos le podemos cantar, la luz en mí ve la luz en ti. Y, namasté. Es una manera de reconocer la luminosidad y la espiritualidad y lo especial que es el otro, que es un reflejo de ti mismo. ¡Qué belleza! Bueno, a todos los que están en casa, namasté. Antes de la pausa, quiero hacerte una pregunta. ¿Cómo te imaginas que podría ser un día de mellizos? Si tienes un bebé pequeño y andas por la vida preguntando, ¿cuándo volverás a dormir? Imagínate con dos y al mismo tiempo. Las cámaras de tu bebé se metieron en la casa de Karen y su familia y compartieron una mañana con ellos. Y más adelante hablaremos sobre métodos anticonceptivos y cómo planificar nuestros embarazos y nuestra vida de pareja en un justo balance. Todo esto después de la pausa, así que no te muevas que ya volvemos con más de tu bebé. Bueno, ya estamos de regreso aquí en Tu Bebé. Vamos a comentar algunos de los mensajes que nos llegan a través de internet. Estamos súper felices porque estamos recibiendo muchas preguntas de ustedes y para eso es tu bebé, para contestarlas todas, para tratar de contestar esas preguntas que también yo tuve cuando mi bebé estaba chiquitito. Estoy recibiendo un mensaje que me dijo su mami que no dijera el nombre. Y eso me lo aclaren, por favor, cuando me escriban en Facebook, no digas mi nombre. Y si no les importa, pues yo lo digo. Pero ella me dijo expresamente que no dijera su nombre. Ella pregunta, me dice que está preocupada porque su bebecita de cuatro meses no quiere agarrar el tetero. Entonces aquí quiero preguntarte varias cosas y quiero que lo tomes en cuenta. A veces los teteros tienen el huequito muy chiquitito y los bebecitos se cansan de chupar tanto y que no salga la cantidad que ellos están esperando y se cansan. Entonces dicen, no, quiero este tetero más. Entonces estate pendiente de eso porque cada tetina, como le decimos en mi país, tiene pues un tamaño de huequito. Si es necesario, cámbiasela a una tetina que tenga un huequito más amplio. Yo se los cortaba también porque notaba que mi bebé se cansaba y se lo corté. Pero cuidado con eso, es mejor cambiarle la tetina. Otra cosita que puedes ver es cambiarle la leche, el tipo de leche. Yo tengo mi sobrinita de un mes que pues no le gustaba la leche, no quería el tetero. Y cuando le cambiaron la leche, ahora está feliz. Así que esa puede ser otra de las opciones. Cuéntame a ver si te funciona. Recuerda también que todos los datos de nuestros especialistas están en nuestra página de internet y allí también están nuestros programas si te perdiste alguno. ¿Cómo? Así. Conéctate con nosotros las 24 horas. Simplemente entra a www.bmtv.com slash tu bebé y encontrarás toda la información sobre el show, datos de nuestros especialistas, consejos y sitios recomendados para ti. Si quieres sumarte a nuestro grupo en Facebook, búscanos por BEME tu bebé. En Twitter, BEME tu bebé. Solo un clic y directo a la información. Tu bebé y BEME. Contigo, las 24 horas. Hoy quiero proponerles un día de mellizos. Si estás embarazada o pensando en la posibilidad de un bebé, es muy probable que alguna vez la pregunta te haya generado un poco de insomnio. ¿Y si quedó embarazada de mellizos? Es una posibilidad y ¿por qué no? Y como tal, hay que tenerla bien en cuenta. Para sacarte los temores y aprender un poco más de los que tienen la experiencia, pasamos una mañana con Karen y sus mellizos de dos añitos. Y esto fue lo que pasó. Ahí les va. ¿Qué quieres comer? Tengo un par de mellizos. Se llaman Alejandro y Sebastián. Tienen dos años y medio. Cuando llevaba unas ocho semanas de embarazo en la primera ecografía, fue cuando nos enteramos que estábamos esperando mellizos. Fue bastante impactante. La verdad, durante los primeros meses fue una gran labor. No considero que sea tanto lo difícil, sino como toca hacer todo doble, hay bastante cansancio. Sobre todo en las noches se despertaban. Como eran tan pequeños, tenían que estar alimentándose cada hora y media, cada dos horas. Ese momento sí fue un poco difícil. Sin embargo, mi esposo me ayudaba bastante. Durante la noche, durante el día, siempre tenía a mi mamá, mis suegros vinieron por esa época. Entonces, generalmente tenía bastante ayuda. Desde el momento en que nos dimos cuenta o que nos enteramos que iban a ser dos, fue una alegría inmensa. Afortunadamente, teníamos aquí a la abuela, la mamá de Karen, vivimos cerca de nosotros y ha sido una ayuda invaluable. El día a día con ellos empieza desde las seis y media de la mañana. Llegan ya al cuarto, nos piden que les debemos la leche. Si es día de colegio, nos bañamos, nos vestimos y ahí empieza toda la rutina del desayuno. De ahí nos vamos al colegio. En el colegio están hasta las doce y media. Ya después, generalmente, mi mamá los recoge, almuerzan. Y generalmente ya tipo cinco, cuando yo regreso al trabajo, vamos a un parque o a casas de amigos para que estén interactuando con otros niños. Más o menos como hasta las seis y media. Volvemos aquí, comen. Y después también un poquito de juego. Juegan muchísimo entre ellos. Y ya tipo ocho, ocho y media, ya se toman otra vez su leche y se van a dormir. He tenido situaciones donde me ha tocado yo sola estar haciendo algo para los dos al mismo tiempo. Generalmente cuando se enferman. Si se enferma uno, estoy segura que el otro o el siguiente día o en unas horas después que me doy cuenta que uno está enfermo, el otro también se va a enfermar. Cuando lloran los dos a la vez, trato dependiendo, trato de ver por qué están llorando. Si es algo ya de comportamiento, porque se les perdió un juguete o algo así, trato como de arreglar un poco el problema. Lo mejor es verlos crecer juntos. Son súper, súper amigos. Han desarrollado una amistad increíble. Incluso, aunque es un poco más, demandan mucho tiempo y trabajo, a la vez se entretienen mucho entre ellos dos. Y es súper lindo verlos como comparten juntos. Qué linda esta familia. Muchísimas gracias por abrirnos las puertas de su hogar para mostrarnos cómo es un día de mellizos. Me sorprendió la paciencia que tienen. Te ves tan tranquila. No pareciese que tuvieses dos nenecitos corriendo por toda la casa. Los felicito. Bueno, y después de la pausa nos visita el doctor Armando Hernández Rey para hablar sobre métodos anticonceptivos. Si tienes preguntas o dudas, no te vayas porque vamos a intentar contestarlas todas. Ya seguimos con mucho más de Tu Bebé. Aquí estamos de nuevo en Tu Bebé. Seguramente te quedaste pensando antes de la pausa que es una contradicción hablar de métodos anticonceptivos en un programa de bebés como este. Puede ser que lo pienses así y me parece lógico, pero déjame decirte que quizás hayas tenido un bebé hace muy poco o estés pensando en tenerlo o en este momento estás amamantando y eres muy feliz con tus hijos, pero no quisieras tener más por ahora. Por eso invitamos al doctor Armando Hernández Rey para que nos explique qué métodos son los más eficaces, cuáles son peligrosos, cuáles podemos utilizar si estamos amamantando. Muchísimas preguntas, así que ¿estás preparado, doctor? Absolutamente. Bienvenido a Tu Bebé. Gracias por la invitación. Nuevamente. Bueno, hoy vamos a hablar de métodos anticonceptivos. Primero que nada, pues, ¿cuáles son los métodos anticonceptivos más conocidos y por qué los recomendarías? Bueno, empezando. Bueno, ciertamente la más conocida es la pastilla anticonceptiva. Es uno de los descubrimientos más importantes del siglo pasado. La pastilla y cualquier otro tipo de manipulación hormonal, como los parches, el dispositivo intrauterino que puede contener progesterona, son los métodos más comunes. Obviamente, los otros que son de barrera son el condón para el hombre y el diafragma para la mujer, que hoy en día no se usa tanto. ¿Qué posibilidades hay de quedar embarazada con un condón, por ejemplo? Si usado correctamente, y ese es el problema, ahí está la clave, usado y puesto apropiadamente, tiene una falla de uso de aproximadamente 1 al 2%. El diafragma, esto yo lo he visto en libros, pero no me lo imagino. Se ha dejado de usar también, ¿por qué? Sí, porque había muchos problemas, tanto en el uso por la mujer, la dificultad en aplicarlo, como efectos secundarios, infecciones, etcétera, erosión de la vagina. Era un plástico que se ponía dentro de la vagina, ¿no? Correcto, se aplicaba y era como una barrera. Y vamos a hablar entonces más detalladamente de los otros métodos anticonceptivos, como por ejemplo la pastilla. Cuéntame de los tipos de pastillas anticonceptivas. Bueno, la pastilla es simple y sencillamente la combinación de estrógeno y progesterona, excepto que es como un método de confundir al cuerpo y pensar que estás o embarazada o que ya es inhibir la ovulación. Imagínate, estas son las dos hormonas que ya lo habíamos hablado en otros programas que tenemos naturalmente las mujeres en nuestro cuerpo. Correcto, son secretadas por el ovario. Y cuando estamos ovulando, ¿tenemos más? Antes de la ovulación, en preparación para una implantación eventual, el que predomina o la que predomina es el estrógeno. Y la pastilla hace entonces que no suba esa... Apaga, por decirlo así, apaga la función del ovario porque corta la señal del cerebro al ovario, entonces es una manipulación exógena, o sea que lo estamos proveyendo por medio de la pastilla. Es decir que si el cuerpo cree que está embarazado, también podríamos tener efectos secundarios de sensibilidad... Claro, aumento de peso... Como si estuviésemos embarazadas. Claro, retención de agua, de líquido... Bueno... ¿Y qué hacemos para que eso no pase? ¿Hay avances donde las... Hay avances, el avance más grande, la primera pastilla anticonceptiva hace más de casi 100 años, las dosis eran muy altas y entonces hoy en día hemos logrado bajar las dosis principalmente del estrógeno, que era el que causaba los efectos secundarios importantes a la salud. Y hoy en día hemos bajado casi a la mitad, más de la mitad de la dosis en la cual comenzamos cuando primero se descubrió la pastilla. Excelente. El hecho de que esa dosis baje también puede disminuir su efectividad. Sí, absolutamente, pero hoy en día sabemos que a los niveles o las dosis que estamos usando hoy en día son bastante eficaz, siempre y cuando son usadas diariamente, que es lo más importante, y también el problema más grande de la pastilla que es casi, es muy difícil ser muy medido y... Sí, porque he escuchado que cuando la dosis es baja de estas últimas pastillas tienen que ser incluso a la misma hora que te la tomes. No necesariamente, eso es más para la pastilla de que es solo progesterona, que por ende es la pastilla que se usa durante el tiempo que se puede amamantar. Eso te iba a preguntar, si estamos, si acabamos de tener un bebé, que yo creo que es la mayoría de las veces que las mamás también utilizan una pastilla anticonceptiva o el único caso, estamos amamantando, esa es la que se recomienda, la pastilla que tiene solamente progesterona. Progesterona, pero como las dosis son tal, la dosidez de la progesterona es baja por los efectos secundarios, entonces por consiguiente se tiene que tomar al mismo tiempo, si no, puede fallar. Hablando un poquito sobre los métodos intrauterinos, yo tuve una mala experiencia y pues lo tengo que decir, a mí me salieron quistes en el ovario utilizando uno de estos métodos. ¿Por qué pasa esto y qué recomendaciones tú como doctor podrías darle a una persona como yo que todavía estoy pasando por ese periodo de curarme gracias a uno de estos métodos? Claro, es muy difícil predecir qué efecto va a tomar o qué efectos secundarios va a tener una persona con los diferentes métodos. Hay que probar el dispositivo intrauterino, principalmente el más común hoy en día, que es el Mirena que contiene, no es solo un efecto inflamatorio o antiinflamatorio en el útero, que es como previene la protección del embarazo, pero también provee un poco de progesterona y ese contenido de progesterona es lo que puede causar los quistes, la formación de los quistes. Tú como doctor, ¿qué métodos anticonceptivos recomiendas a una persona que nunca los ha tomado? Sinceramente para mí tengo que tomar mucho en cuenta las características de la persona. El método anticonceptivo que yo le puedo recomendar a una muchacha de 21 años que no está en una relación fija va a ser diferente a una persona que está casada. ¿Por qué esta diferencia? Porque hay un riesgo de infecciones de transmisión sexual, problemas de no mantener. Una muchacha de 21 años no va a ser capaz de, típicamente, de mantener un programa rutinario de tomarse la pastilla diaria. Es menos capaz de que otra, una mujer ya más avanzada, que profesional, etc. Sí, tienes que ser disciplinado. Disciplinado, correcto. Bueno, muchísimas gracias doctor por haber estado aquí con nosotros. Un tema un poco controversial, pero muy lindo. Gracias por todo. Cómo no, muchas gracias. Bueno, ustedes no se muevan que ya volvemos con Tu Bebé. Bueno, ya estamos de regreso aquí en Tu Bebé. ¿Y qué aprendimos hoy? Aprendimos que un ejercicio bien simple activa los dos hemisferios del cerebro de tu bebé, relaja su cuerpo y lo conecta con la voz de la mamá, dándole paz y mucho amor. También compartimos un día de mellizos. Aprendimos que necesitamos una buena dosis de paciencia, mucha organización y amor para poder vivir en armonía. Pero la recompensa de felicidad será doble. Y finalmente, conocimos cuáles son los métodos anticonceptivos más eficaces según tus necesidades. Solo es cuestión de consultar con tu médico y de informarte. Antes de tomar cualquier decisión sobre tus hijos, pregúntale a tu médico e infórmate. Me encantó estar aquí hoy contigo. Hoy aprendimos qué significa esto que siempre te hago. Nos vemos en un próximo programa. Chao. Y no dejes de escribirnos a través de Facebook, Twitter y nuestra página de vmtv.com. Si te perdiste alguno de nuestros programas, ahí está. Ahí lo puedes ver a través de nuestro website. Y no dejes de escribirnos a través de Facebook, Twitter y nuestra página de vmtv.com. ¡Gracias!